¿Quién sabe que volando va? Con la sensación de poseerlo todo y yo Aquí sentado sin nada en un par de alas Para escapar La pera perdida vuela por colonias malas, diste solo cielo, cabros que están Parece un mito de alegría que años atrás inundaba esta pobre ciudad Cuerpo a cuerpo por ríos de motores, de los frotes de la enfermedad que obliga a desorar Millones de farijes exhalando de sazón, queda el vivir sin una razón A gran altura como aeroplano, leo los planos con los que se construyó esta nación La tierra donde intentamos ir de pie, es pregunta si algún día nuestra fue A veces a él y te empiezas a dilucidar algo de la historia de la humanidad Revoluciones, religiones con buenas intenciones han terminado por tiranizar La perspectiva entre más arriba no es cordial, es acaso un gran estado total Con dos razas viviendo en paz, la más pequeña oprimiéndonos a los demás La pero tiene un plan para escapar, la aventura, la aventura del caos final Por eso ya decidí no volar, amar esta ansiedad que le hace tanto bien y tanto mal Saben que volando va, segura de pertenecer la nada Yo aquí pensando que tengo todo y un par de aras para volar ¡Suscríbete al canal!